¿Qué es la competencia electoral? Así que, en principio, de cara a las primarias, obviamente uno ve un escenario de Tarsios con la gran pregunta de qué puede ocurrir a partir de esas primarias y hay hipótesis en el sentido de que algunos de estos electores que buscan una tercera fuerza pueden modificar sus preferencias si hay posibilidades de que el Frente para la Victoria gane la elección. En la medida en que predomina en el electorado no, digamos, polarizado, una vocación de cambio, una visión más bien crítica respecto del gobierno. En ambos aspectos yo creo que son figuras que generan fortalezas y debilidades. En el caso de Scioli es una señal importante de los sectores más afines, más leales a la presidenta en cuanto a su vocación de continuar precisamente con los pilares fundamentales del modelo. Y al mismo tiempo le permite a él moverse hacia un electorado más moderado, más de clase media, más independiente, más alineado con los atributos del Scioli tradicional, del Scioli tan kirchnerizado. Y en el caso de Macri y Michetti ocurre algo parecido, Macri más volcado a un eje de cambio y Michetti por su característica, por su sensibilidad, por hecho, obviamente, de ser mujer, de tener incluso un discurso de mayor apertura, diálogo. No es que Macri no lo tenga, pero tiene más atributos, digamos, vinculados a una cultura más moderada, con lo cual también le permite a Mauricio Macri tener lo que se llama una estrategia, digamos, de abarcar lo más posible. El catch all, en inglés, no, atrapar todo. Entonces, ambas fórmulas repiten un poco el mismo esquema, porque el electorado crítico en esta elección está en el centro de este espectro ideológico que plantea este principio de polarización parcial. En todas las elecciones hay múltiples dimensiones donde se desarrolla el debate electoral. Y una importante acá va a ser contenido de cambio, pero de ninguna manera va a ser la única, ¿no? Va a haber otras cuestiones que también van a involucrar elementos simbólicos y materiales que van a ser más complejos el panorama electoral. Algunas ya sabemos, la cuestión de la seguridad, donde, digamos, la ecuación cambio y continuidad no te resuelve nada. Y lo mismo en términos económicos, porque no son decisiones absolutas, sino relativas. ¿Cambio en qué? Continuidad en algunos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un consenso en la Argentina a favor de la política social, digamos, inclusiva que es el desarrollo del kirchnerismo. Nadie la disputa. Eso obviamente requiere un porcentaje de continuidad no menor, ¿verdad? Así que, mirado desde ese punto de vista, yo creo que ponderado, indudablemente, este eje cambio de continuidad significativo, pero cuando uno contempla a los otros, el panorama es muchísimo más complejo y más difícil de predecir.